CPA, costo por adquisición, es lo máximo que usted está dispuesto a pagar por una conversión. Recordemos que una conversión se produce cuando alguien hace clic en nuestro anuncio y luego realiza una acción que nosotros definimos como valiosa para nuestra empresa, nuestro producto o nuestro servicio, como por ejemplo, una compra en línea, un registro, descargar un PDF o en mi caso, diligenciar un formulario.